Con las expectativas de que Diego y Rosa sean condenados como corresponde, con las penas máximas, si bien Rosa está imputada por homicidio simple, pero yo tengo esperanzas que se cambie esa imputación, porque Diego sin Rosa nunca se podría haber atrevido a hacer lo que hizo. Yo voy a contar toda la verdad, lo que vengo contando desde siempre, porque esto es una historia que nace desde el nacimiento de Renzo. La verdad, yo tengo fe, sé que la verdad vale más que todo. Mi mamá siempre me decía que con la verdad por delante no había nada contra eso. Contando quién era Renzo. Yo ya los quiero ver presos. Y bueno, ayer tuve la mala noticia. Llamó el abogado para decirme que la apelación que estaba en la Cámara de Jueces, los jueces resolvieron denegarle la presión preventiva de vuelta a los acusados. Así que bueno, eso me cayó como re mal, porque si bien la investigación sigue y todavía falta para esto, falta el juicio, que todavía los tiempos procesales no los tengo muy claros. No entiendo la determinación que tomaron los jueces de una persona, perdonando unas lacras, que no son peligrosos. Tienen asesinato, robo, siguen haciéndola de ello. Hoy nos encontramos en este lugar para dar inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Empezamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad. Durante cuatro años atendimos la demanda más importante de los platenses. Comenzamos a hacer las obras que se esperaban hace muchísimas décadas. Ahora es tiempo de avanzar, juntos y con mucha responsabilidad. Pero antes de contarles cuáles son los próximos desafíos que tenemos hacia adelante, quiero aprovechar este momento para decirles gracias. Gracias. Siendo minoría en este mismo lugar, logramos conseguir ordenanzas fundamentales como la presentación obligatoria de las declaraciones juradas para que todos sepan cómo y de qué vivimos los funcionarios públicos. Se nota algún movimiento mejor, pero bueno, las autoridades sabrán lo que tienen que hacer. ¿Ustedes previenen el dengue de alguna manera? ¿Se coloca repelente? Uso repelente, trato de lavarme las manos seguido, tomo agua. Las recomendaciones que hace el común de prevención, ¿no es cierto? Si sirve, bienvenido sea. No vamos a dejar la fuente con agua con peligro de dengue. ¿Te preocupa la proliferación de esta enfermedad? Sí, sí, sí. Estamos tomando conciencia un poco, ¿no? Porque otros años también estuvo, pero bueno, sí, lógico. Hace dos meses y pasan los camiones y ellos vienen a abrir, la rompen, golpeando la rompen con la barreta. Y después le dan y le dan con la masa, ¿vio? Hasta que la rompen. Hace dos meses estamos así, sin esto. Ustedes se comunicaron con diferentes áreas de la municipalidad, ¿qué les dicen? Que iban a venir y iban a mandarlos. Allí yo llame casualmente. Dicía que es una complicación para el tránsito, ¿qué es lo que ocurre? Los camiones tienen que doblar para allá, para que los que no pueden doblar. Sí, se suena arriba a la vereda, se suena la vereda acá, viene y se lleva en la valla puesta. Y el atributo de un auto rompió la rueda acá, en la esquina. Vino Defensa Civil, puso la valla, llamamos a Contraubano, vinieron a hacer un acta. Y bueno, vino uno de AXA, sacó foto y dijo, bueno, ahora después vengo y no vino más. Vino en una camioneta. El atributo también se sentimos arriba y se la llevaron puesta en la valla, un auto. Bueno, fundamentalmente las que se están incumpliendo, la que más duele es la de la creación del sitio de la Memoria y Malvinas porque fue votada en el 2016 por el Consejo Deliberante en forma unánime y promulgada por Julio Garro inmediatamente. Como que hasta el 2016 estaban de acuerdo. En el 2018 tuvimos, a mediados del 2018 tuvimos la última reunión donde nos pidió que le acercáramos porque la ordenanza dice que se crea en todo el perímetro de la Plaza Islas Malvinas el primer sitio de la Memoria y Malvinas que vincula derechos humanos, memoria y Malvinas. Y se crea el cargo de un director que se va a ocupar de todas las cuestiones vinculadas a esas temáticas. No se contrapone con el Centro Cultural, eso quiero que quede claro. A mediados del 2018 el mismo intendente nos pide que le acerquemos el nombre para ocupar ese cargo porque la ordenanza dice que es a propuesta de los organismos de derechos humanos. Este es un municipio que tiene un absoluto respeto por el cumplimiento de las ordenanzas vigentes. En estos momentos no hay ningún director nombrado en ese Centro Cultural, por lo tanto de lo único que está hablando son de suposiciones. Cada uno puede hacer política de la manera que crea conveniente. Llama la atención que supuestamente esta gestión incumplió ordenanzas por cuatro años. La protesta venga a ser un día como hoy cuando es la apertura de sesión y un intendente que acaba de ser reelecto con el 50% de los votos. Pero bueno, cada cual de su organización tiene el derecho a expresarse de la manera que crea más conveniente. Mi función tiene que ver con la gestión y en esta gestión no hemos incumplido ninguna ordenanza. Todo lo contrario. Tengo tres lotes en la calle 80 bis, entre 142 y 143. ¿Y hace mucho que tenías eso? Y ocho años más o menos. ¿Y se le compró algo? Sí, en realidad lo compró mi ex para dejarme cuando se hizo el tema de la división de bienes. ¿Es la única propiedad que tenés? Sí, lo único que tengo es más alquilo, trabajo todo el día para poder alquilar y la verdad que te da mucha bronca todo esto. ¿Por qué era todo lo que pasó? Por el diario. ¿Y qué hiciste? Y fui inmediatamente a ver si realmente estaba pasando en mis terrenos. ¿Y qué te encontró? Y que habían quemado el pasto y había gente circulando, dando vueltas y tratando de ubicarse. Estaban con carpa. Desde noviembre que estamos así. Ya se hizo el reclamo y cada vez que se llama reclamo se le pone una barra y ya va por el seis. O sea, uno, dos, seis veces. Seis reclamos de la misma pérdida de agua. Exactamente. De la que está ahí, es agua que ya se había roto la vereda y que ya la vinieron a arreglar hace un año y medio, pero se volvió a romper ahí contra el asfalto. Más allá de esos reclamos, las respuestas no llegan. No, aparentemente no. El que llama es mi papá, ya te digo. Y ya va seis veces que llama y siempre le ponen una barra nueva. Cuando llame la próxima le van a poner el siete y así. Vemos que la pérdida es importante. Y sí, lo dejan tranquilo. Y después los vecinos tampoco acá en el barrio tienen agua después, tienen presión de agua, porque se está perdiendo por ahí. La presión es baja. Sí, así es. Ya no saben a quién recurrir para tener alguna respuesta. Y no. La verdad que mi viejo se cansa de llamar y le dicen sí, señor, le dan un número y listo. El reclamo en esta oportunidad y el trasladarnos desde la ciudad de Mar del Plata a los movimientos y desde la campaña nacional Somos Lucía, es pedir la nulidad del fallo que se dio en el caso de Lucía Pérez Montero, donde no hubo ninguno de los acusados sentenciado por la muerte del femicidio de Lucía Pérez. Pedir la nulidad y pedir una sentencia y la condena a sus femicidas. ¿Por qué no hubo una condena como ustedes esperaban? La realidad es que hubo una acusación prácticamente del tribunal de Mar del Plata, donde culpaba a Lucía prácticamente de su muerte. Y no así a los tres imputados que fueron quienes llevaron a Lucía y quienes dejaron a Lucía sin vida en un centro de salud de Mar del Plata de Playa Serena. ¿Van a seguir hasta las últimas consecuencias? Sin lugar a dudas, porque creemos que ese fallo ha sido condenatorio, pero solamente a Lucía Pérez, una adolescente de tan solo 16 años.